¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo Cuanto dure el manto del olvido Y se haga otra historia Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo Que nadie recordará Cuando llegué a casa a mediodía Y me tomo un café ¡Ay tú, ay tú, ay tú! Me recuerdo junto a ti Y dejo pasar momentos Que siento no había vivido No sé, esto ya no había vivido yo Y dice Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada ¡Sabroso! Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo Héctor Nada, nada, de nada Cuando media noche me levanto Y... Me encuentro tu cuerpo ¡Ay! Puedo dormirme soñando Puedo dormirme soñando Que te encuentras junto a mí ¡Ay! Que sueño tan divino tuve Cuando en la mañana me levanto Y... Me miro al espejo ¡Abrío! Solo veo mi presencia Que con tu ausencia No vale nada No vale nada Yo sin ti no valgo nada ¡Y el coro! Yo sin ti no valgo nada Que yo... Que yo... Que yo... Que yo... Que yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada ¡Ey Dios! Adrenalina caribe Pero a la venezolana Yo sin ti no valgo nada Pena, pena, penita, 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 penita Pena, pena, penitenita, nada Yo sin ti no valgo nada Si tú no quieres nada conmigo pues Preséntame a tu hermana Yo sin ti no valgo nada Yo por, por, hago lo que tú quieras Pa' que tú vuelvas Me voy caminando de Caracas a Tamacarapá Yo sin ti no valgo nada Vamos que bailamos, vamos que bailamos Vamos a bailar Yo sin ti no valgo nada Ay Dios mío, fíjense una cosa Yo no sé qué hacer, hermano La verdad que yo he hecho de todo He cantado, he tocado cuatro, he bailado Y esa mujer no vuelve, chico ¿Qué le podría yo decir a ella, por lo menos así Al estilo tuyo, Jorge, al estilo así Oriental, pa' que esa mujer vuelva Bueno, eso fue lo que he entendido Los dos millones nada más No, compadre, usted que es caraqueño ¿Qué le podría yo decir a ver si me entiende Un poquito más a ella pa' que vuelva, chico Mira, mami No, chico, ¿qué te pasa? Se ha pasado Usted que es un caballero, usted es andino Este, o ocho, no sé, como tú quieras Este, pero ¿qué le podría yo decir a esa mujer? Tiene loco, chico Mamita, vámonos una tarde Y para allá, para la laguna, el mucuaje Tomamos calentadito un poquito Calentadito ¿Tú crees que funciona? Vamos a darle, pues entonces Suena la jota, Carupanera Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sueño, sueño, deseño contigo El problema es cuando me despierto en la mañana Yo sin ti no valgo nada 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 Este es el cuatro trío, representación venezolana Yo sin ti no valgo nada Que yo, 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 sin ustedes y sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada ¡Eso! ¡Eso!